¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un hack que quiero saber, la verdad, personalmente quiero saber si es que es útil o no o si es una pérdida de tiempo o algo que en verdad funciona o no funciona y quiero saber si es que hacer las cejas perfectas, bueno, si es que esto funciona para hacer las cejas perfectas y bueno, quiero saber cómo quedan, ahorita estoy con un poco de polvo suelto así que ignórenme eso vamos a hacer las cejas, pues supuestamente utilizan esto para hacer más rectas, más perfectas entre las dos cejas aunque siempre no hay ceja exactamente igual que la otra, pero supuestamente con este método o este hack hacen la ceja como que más perfecta, aunque yo tengo la manía que siempre ando levantando la ceja a veces ando levantando más esta y la veo chueca esta, entonces, bueno, ahí están mis cejas normales entonces no voy a levantar mis cejitas así porque si no, no me va a ayudar a hacer esto voy a estar utilizando estas dos reglas, puede ser cualquiera de las dos o puede ser así también y voy a estar utilizando también un corrector y una brocha pequeña sintética como esta, por ejemplo, la que tengo yo ahorita y vamos a ayudarnos con el corrector o puede ser también con un poquito de base también si es que tienes por ahí para que no la hagas como que tan marcada así eso yo voy a estar marcando la parte de aquí para que supuestamente salga derechita ok, derechita vamos a marcar supuestamente, aunque yo a veces mis dos cejas no las veo exactamente igual, la verdad siempre veo una más como que, esta como que la veo un poco floja, un poco más hacia abajo no sé, la siento extraña, aunque esta de acá le falta pelo por aquí bueno, vamos a hacer aquí vamos a marcar lo que es las partes de acá, por ejemplo vamos a hacer una línea y esta misma regla que la estoy utilizando vamos a marcar aquí sin moverlo más arriba ni abajo, solamente la estoy guiando de esta manera vamos a agarrar más corrector ahí está aunque esta regla creo que es la veo ovalada, es que como yo lo puse acá y luego lo hice así y luego lo hice así, como que se desvió un así medio raro bueno, vamos a seguir utilizando ahora vamos a medir la parte que supuestamente es la parte alta que supuestamente es donde como que da un giro, un pequeño giro la ceja, así como que hacia abajo voy a guiar como que con esta ven, esta la veo un poco chuecona bueno, vamos a hacer también esta parte de acá por ejemplo, primero voy a marcar aquí de aquí supuestamente cuando llego a mi ceja agarro un poquito más hasta acá así desde aquí y hasta acá no exactamente donde empiezan todos mis pelos desde donde empieza el más calato el más por aquí, por ejemplo, el que tiene un poquito pelito desde ahí más o menos comienzo y vamos marcando así como que para que se vean súper perfectas vamos a ver si es que esto funciona, ¿no? para hacerlas perfectas ok, ya marqué un poquito más ahí ahora vamos a marcar la otra parte creo que está de más que le ponga la otra parte porque como que no pero vamos a guiarnos para que supuestamente ahí ya no pasemos más ¿vieron? ahí marcamos aquí esta zona ok ahí ahora marcamos también la parte alta yo cuando hago mi ceja no siempre la dejo ahí la corro como que un poquito más hacia abajo para que termine un poquito en punta y para esto voy a agarrar la otra mejor hago así desde acá y más o menos que termine mi ceja por aquí es como yo la suelo hacer, la verdad igual marcamos la otra ceja no sé ustedes si es que ustedes la hacen hasta aquí nada más o la hacen un poquito más más este más alargada de lo normal bueno, yo sí lo hago así aquí ¿vieron? después también lo que voy a marcar es la parte de acá de estas zonas de aquí ok vamos a ver estas zonas de acá por ejemplo desde aquí hasta la otra ceja por ejemplo desde aquí hasta la otra parte de la ceja hasta ahí ¿vieron? ya más o menos me guío ahí este hasta dónde tengo que llegar y hasta dónde no bueno ahora sí puedo hacer más guía porque Sasha estaba durmiendo bueno chicas aquí más o menos es como estoy marcando la ceja para que más o menos se vea este supuestamente perfecta de chitas y perfectas y todo eso y bueno ahora lo que vamos a hacer es marcar con la pomada o gel o sombra lo que tú utilices para tus cejas yo utilizo este de aquí de Lior es en el dark brown pueden ver ahí voy a alejar un poquito la la cámara me está irritando un poco los ojos estos lentes de contacto y con la luz como que siento que tengo una un horno aquí adelante mío bueno yo me voy a guiar con los con el corrector que he marcado ahí para que ustedes más o menos se den cuenta ok yo voy a estar utilizando con esta brochita bueno chicas vamos a empezar discúlpenme que mis hijitas me han hecho otra visura y no puedo así que bueno ya como aquí he marcado más o menos mi ceja entonces voy a estar utilizando esta pomada de Lior que es muy buena la verdad me gusta mucho bueno como aquí marqué con el corrector vamos a más o menos marcar aquí arribita del corrector más o menos aquí nos guiamos mucho ven yo estoy yendo arribita del corrector no estoy yendo encima y más o menos yo acabo aquí ahí ven para que más o menos se tomen una idea y mi ceja la hago normalmente aquí de esta manera vieron que la pomada que yo he aplicado está arriba ahora vamos a poner aquí para que ustedes más o menos se tomen en cuenta como yo lo estoy haciendo porque siempre cuando yo he visto estos videos lo hacen así como que bien rapidito y a veces lo hacen tan rápido que pensamos nosotros que va a ser igual de rápido cuando nosotros lo vamos a hacer nosotros cuando lo hacemos tenemos que hacerlo un poquito más detallado explicarles a ustedes un poquitito más para que más o menos se tomen una idea porque la verdad los tutoriales de a veces cuando tú ves en un lugar los hacen súper rapidito y bueno chicas vamos a terminar con este video luego vamos a rellenar yo ya marqué las partes de afuera que más o menos son así y solamente rellenamos aquí aquí vieron ahora yo normalmente cuando en la parte de acá yo también hice una marca para no pasarme más que entonces esa parte lo que yo hago siempre es de abajo hacia arriba como simulando los pelos vamos a hacer como si estuviéramos simulando los pelos porque yo no tengo mucho pelito ahí entonces más o menos voy haciéndolo de esa manera ok ahora si es que ustedes ven que le falta le falta color en algunas zonas lo marcan porque a veces hay zonas que a veces no las pinta bien porque hay partes de la piel que no sé si ustedes se han dado cuenta pero por ejemplo hay una parte aquí que no pinta bien no agarra bien el gel y tengo que andar pasándole varias veces no sé si a ustedes les pasa parecido a lo que me pasa a mí pero hay veces en unas zonas de la piel que no agarran muy bien lo que es el gel bueno ya más o menos ya disimula ahora vamos con la otra ceja supuestamente tiene que salir idéntica a la otra bueno supuestamente supuestamente bueno chicos que ustedes no me mueven va va bien por ahora vamos a a ver qué tal si es que funciona este hack si es que ustedes quieren que yo ponga a prueba todas las cositas de belleza que han sacado me lo dejan saber chicas porque es bueno a veces variar y experimentar un poquito más de esos truquitos y bueno me gustaría probarlos pero también dependiendo de ustedes si es que les gustaría que lo haga ok vamos a hacer este pasito así ok y cada vez que hago esto luego ven tengo que volverlo a rellenar porque hay partes que no le agarra bien el color entonces para eso tengo que volver a pasar ahí ustedes van viendo como va quedando la ceja la ceja perfecta ok vamos a pasarle otro poquitín más acá porque creo que esa parte la tengo bien pelada que no me agarra bien el gel entonces tengo que pasarle dos veces tres veces a veces para que me agarre bien el gel ahí bueno ahí se ve las cejas creo que si se ven casi perfectas o sea idénticas ustedes que tal como la vieron con las marquitas que yo le hice creo que fueron suficientes para yo poder hacer mi ceja casi idéntica a la otra ahora lo que tenemos que hacer es desaparecer el corrector ahora el corrector yo lo voy a desaparecer pero con esta brochita para esto vamos a tomar un poquitito más de ese mismo corrector para terminar de limpiar en algunas zonas que faltan si es que no tienes necesidad de hacerlo no lo hagas y solamente elimina el corrector que tengamos ahí nada más ok yo voy a quitarlo y si es que me hace falta para algunos retoques lo hago vamos a utilizar yo esta brocha no tiene nada de corrector ahorita aquí yo solamente voy moviendo el corrector que había acá por ejemplo el que puse aquí también creo que con esto es suficiente creo que si le pongo más corrector es como que sea muy ficticia la ceja y vamos acá vamos a ver como es que queda vamos removiendo este corrector que tenemos aquí en el centro ahora vamos a mover la parte de acá despacito para no pintar ni un pelito por ahí ok vieron aunque si les confieso que como que se pierde un poquito de tiempo aunque ya cuando uno ya está acostumbrado a hacer sus cejas como que ya uno le agarra práctica y no le tiene necesidad de utilizar regla o lo que sea vieron ahí estoy solamente utilizando el mismo corrector vieron ahí está queda queda muy bien la verdad que si con esas marquitas que le hice quedaron super super bien las cejas ahora yo voy a utilizar este poquito de corrector que está aquí en esta zona y igual hago acá bueno chicas también los otros productos que yo utilizo para hacer mis tejas utilizo estos de acá este de de liur también es en el dark brown y lo que hago es ponerlo encima de mi ceja como si estuviera como si tuviera un montonón de pelos y lo estuviera peinando así voy a la voy llevando a la dirección los pelitos y hace que se vea como que más bonita la ceja la verdad igual hacemos en la otra ceja así así ahora para que yo aparente como que tengo más pelos utilizo este fijador de ceja lo que hago es llevarlo hacia arriba así al mismo ritmo que llevan los pelitos así entonces así tengo unas cejas super duraderas vieron ahí el acabado que le da le da un acabado super bonito a mi la verdad si me gusta mucho este producto y me preguntaron y este producto es de un dólar este de acá es de un dólar chicas hasta lo pueden encontrar en ebay en ebay también lo pueden encontrar vieron como quedaron mis cejas perfectas ahí están bueno no sé ustedes pero yo las veo bien las cejas solamente dejamos que seque y ya está miren que bonitas quedaron ahí me gustaron no sé ustedes y bueno chicos y chicas así es como quedaron mis cejas si ustedes si gustan le pueden difuminar un poquito la parte de acá por ejemplo le pueden difuminar un poquito bueno así es que ustedes quieren pero así es como quedó el resultado con las reglas con estas reglas la verdad si si funciona no es que sea como que algo para uso diario no sé yo no sé pero si te ayuda a más o menos a saber las alturas para saber más o menos que te queden similares las cejas bueno no me quedaron exactamente igual pero yo las veo muy similares las cejas así que bueno para que si me ayudó bastante estas reglitas la verdad hubiese querido encontrar una más grandes pero no encontré más grandes chiquitas nomás encontré y bueno espero que les haya servido este video y si ustedes lo han probado díganme si les sirvió o no este este truquito de aquí con reglas y bueno si es que ustedes quieren que pruebe otro truquito más de belleza me lo dejan saber aquí abajo en comentario y no te olvides también que tengo mis redes sociales aquí abajito te voy a dejar y también tengo mi canal de blog que también ustedes pueden encontrarlo aquí abajo van a poder encontrar y también mi página de facebook y bueno mis redes sociales y bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video y que les haya gustado mis cejas así que bueno nos vemos hasta la próxima no te olvides de regalar un dedito arriba si es que te gustó este video y ya sabes que puedes hacer también tu petición bye bye